Esta es la tercera vez que la Arecep entrega el sello regulatorio de calidad a las estaciones de servicio que cumplieron con los reglamentos técnicos y los criterios de calidad, cantidad, precio y seguridad que son valorados durante las inspecciones realizadas. De acuerdo con el informe del Programa de Evaluación de la Calidad de los Hidrocarburos Líquidos de la Arecep, 355 estaciones cumplen con los criterios de calidad, cantidad y confiabilidad de las 405 estaciones activas en el país, 29 son de la región Brunca, Pérez Celedón 9, Osa 7, Golfito 4, Corredores, Buenos Aires y Cotobrus 3. El sello regulatorio de calidad en estaciones de servicio es el reconocimiento público que hace la autoridad reguladora a todas las estaciones de servicio por su buen desempeño regulatorio en esta tercera edición relacionada con el año 2022. El Programa de Evaluación de la Calidad de los Hidrocarburos Líquidos visita todos los años al 100% de las estaciones activas en el país con el propósito de hacer una verificación de la calidad del producto, de la cantidad, del precio y de la seguridad en estaciones de servicio. Las estaciones de servicio son inspeccionadas para confirmar el funcionamiento adecuado de los equipos que suministran combustibles. Los productos se someten a análisis químicos para verificar que estén dentro de la norma técnica y no contengan elementos que afecten su calidad, como agua o sedimentos, y se corrobora que cobren el precio autorizado. Creemos que este es un cambio en el enfoque regulatorio porque lejos de enfocarnos en la evaluación como un fin en sí mismo, estamos visibilizando el buen desempeño regulatorio, socializando información de interés regulatoria para empoderar a los mismos usuarios del servicio público en la fiscalización de la prestación del servicio. En la autoridad reguladora consideramos que la calidad en la prestación del servicio público es un derecho de los usuarios y una obligación de los prestadores autorizados. Cada año aumenta la cantidad de estaciones con el sello, con el fin de garantizar la prestación del servicio. En el 2020 el sello se entregó al 40% de las estaciones y en el 2021 aumentó al 78%.